¿Qué es la Isla Amistad? El Peñón Sur, el Gran Peñón Champi, que vamos a intentar explorar más adelante. Esa es la otra lengua de arena, que digamos va de sur a norte, y esa es la islita donde tenemos nosotros la cabañita aquí en medio. Aquí es el continente, y nada, vamos a ver si pescamos un rato o qué. Venga, va. Venga, va.